¿Qué es el objetivo de la competición de la competición? Estamos seguros de que el domingo nos van a acompañar un montón de aficionados que a lo largo de la temporada nos han acompañado, pero estamos seguros de que este domingo van a estar todos. Va a ser una gran fiesta del fútbol regional y de aquí de la región de Murcia y nosotros tenemos la obligación de competir y si fuera posible de ganar ese partido. Lo estamos planteando de la misma forma y de la misma manera que lo hemos hecho durante toda la temporada desde el 1 de agosto y que nadie dude que nosotros el domingo vamos a seguir compitiendo porque ahora tenemos otros objetivos. Queremos ser el equipo más realizador de la Liga, queremos hacer un récord de puntos en Reto Iberdrola, queremos seguir, si fuera posible, haciendo porterías a cero y, por supuesto, queremos terminar de la mejor forma posible esta inimaginable temporada. Con lo cual, pues, esperando a que llegue el domingo para esta fiesta del fútbol, espero que nadie dude de que no venimos aquí a que nos hagan palmas, venimos aquí a competir. Así se lo hemos transmitido a las jugadoras, las jugadoras lo han entendido perfectamente y siguen entrenando y compitiendo como el primer día. Sí, es un equipo que compite mucho, hemos estado viendo que es un equipo que le gusta mucho atacar, que le gusta acumular muchas jugadoras cerca de portería del rival y que es un bloque sólido, que recibe pocos goles y que, sobre todo, busca mucho ataque, llegar a generar ocasiones donde el máximo número de jugadoras que puedan tener cerca de la portería es el subjetivo. Nosotros no esperamos otra cosa, que no sea un equipo que venga aquí a muerto, un equipo que viene a, no a jugarse la vida porque viene a otra jornada, pero básicamente a pelear y nosotros, como ha dicho el míster, no vamos a venir de paseo ni a que nos hagan palmas, nosotros vamos a venir a seguir compitiendo y, oye, nos queda un partido y por qué no completar una temporada completa, más la mayoría de la anterior, sin perder aquí en el Guadalentín. Bueno, la verdad que el balance general de la temporada ha sido muy positivo porque yo al final venía de entrenar en preferente, que era, digamos, como un club amateur, una liga amateur y aquí totalmente lo contrario, estar dentro de una estructura profesional y como hemos trabajado, la verdad que me siento muy agradecido por la oportunidad que me dieron en su día y por cómo ha transcurrido todo. Bueno, que esa oportunidad de hacerlo, aparte de ser un mero resultado para nosotros, pues nos dé esa continuidad de trabajo y esa satisfacción de lo que hemos conseguido. Bueno, al final el equipo ha hecho un trabajo increíble, ya lo habéis visto a lo largo del año, el rendimiento, yo creo que en todos los partidos de la temporada ha sido excelente por parte de todas las jugadoras que han entrado al campo y ahora, incluso, a pensar de, bueno, de haber ascendido y de haber conseguido el objetivo, seguimos con el mismo patrón de entrenamiento que teníamos antes con el objetivo de luchar y tener la misma intensidad que hemos tenido en los partidos anteriores. Así que yo les doy la enhorabuena a todas las jugadoras porque a pesar de la, incluso, la carga de partidos cuando teníamos partidos de copa, cómo ha respondido a niveles condicionales en todas las fases de los partidos, cómo ha gestionado el esfuerzo y sobre todo, pues mira, por tener a la mayoría de jugadoras disponibles, a pesar de alguna lesión que hemos tenido, pero al final el balance de lesión ha sido súper positivo, excepto ahora mismo Erika, pues tenemos a todas las jugadoras disponibles para competir este domingo. Así que todos estamos encantados con el rendimiento de las jugadoras y sobre todo, pues bueno, por el ascenso conseguido. Bueno, al final tenemos una plantilla corta y estamos seguros de que en estos dos partidos las vamos a usar a todas, pero ya te digo, no podemos nunca desvirtuar la competición y tenemos la obligación de competir cada partido, con lo cual pues no vamos a salir con una central y siete delanteras, ni sin portera ni nada de eso. Vamos a seguir compitiendo, dignificando esta profesión, dignificando este escudo y bueno, ahora tenemos todos los retos que podíamos haber soñado, es verdad que los hemos cumplido, pero repito, seguimos teniendo retos como es el tener, si ganamos o no perdemos esta semana, nos iremos hasta septiembre seguro sin conocer la derrota aquí en el Guadalentín, con lo cual serán prácticamente dos años, para nosotros eso es un objetivo prioritario y luego pues lo que he comentado, queremos hacer ese récord tanto de goles como de puntos en Reto Iberdrola y vamos a ir a ello. Bueno pues nada, yo os animo a todos, puesto que celebramos el ascenso en Pozo Blanco y solo pudieron venir un autobús, ahora que sí estamos aquí, ahora que estamos con nuestra afición, os animo para que en este último partido en casa apoyemos al Alhama del Pozo y hagamos una fiesta del fútbol con el ascenso tan deseado por el equipo. Gracias por ver el video.